Este año fue uno duro para el bolsillo de las familias con una inflación general relativamente alta de 4,7%. A la hora de escoger un regalo para tu ser querido, hay algunos que se han encarecido más que otros respecto a los precios de hace un año. CDMX pierna en adobo y ponche, el menú de cárceles y turitos está. Navidad ciencia todo sobre la estrella de Belén y la astronomía. Parte 1 ¡Suscríbete!